de la Secretaría de Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacional, COPECO, informa que esta depresión tropical 2E se ubica actualmente a unos 362 kilómetros al oeste-suroeste del Golfo de Fonseca y 158 kilómetros al suroeste del puerto de Ajuntla, El Salvador. Según los expertos, se pronostica que este ciclón tropical se desplazará lentamente hacia el noroeste en dirección al sur de Guatemala con una rapidez de 5 a 10 kilómetros por hora y que el alcance, la costa pacífica de este país, va a alcanzar en las próximas 12 horas. Los vientos alrededor del centro del sistema son de 45 kilómetros por hora. La circulación asociada al sistema transporta humedad desde el Pacífico al territorio hondureño, produciendo abundante nubosidad y precipitaciones. Estas son intermitentes desde este sábado o desde el sábado en la tarde y será hasta el lunes por la tarde, con posibles condiciones de temporal entre el domingo por la tarde, o sea, hoy, y el lunes por la mañana, principalmente en los departamentos del sur, centro y occidente. Los acumulados de lluvia podrían alcanzar los 70 milímetros diarios en los departamentos del centro, mientras que en los departamentos del sur y los fronterizos con El Salvador, se pronostican máximos acumulados de 120 a 150 milímetros diarios. En el oriente, los acumulados podrían ser de 20 a 30 milímetros diarios y en el norte de 10 a 20. El oleaje, que estamos muy pendientes del oleaje en el Golfo de Fonseca, aumentará a la altura llegando a los 5 y 7 pies de altura. Así que ahí tenemos en imágenes ya el mapa de cómo se está moviendo esta depresión tropical 2E, que dejará lluvias en el país. Y si estamos aquí en la zona central, somos testigos de que ha llovido toda la noche, ha estado así, lloviendo. También nuestro compañero allá en la zona sur, Anderson, ayer informaba sobre todas las lluvias que había caído en este sector y sigue. Sigue y está en observación también el río Choluteca y muchas fuentes de agua allá que podrían desbordarse y tener algo de complicaciones en el sector. También en San Pedro Sula estaba nuestro compañero Orlin Castro en la calle y nos mostraba también que hay lluvia. Pero en Occidente es donde más ahora mismo está enfrentando esta depresión tropical. Está nuestro compañero allá en Copán, que más adelante nos estará dando más detalles sobre lo que se está viviendo con esta depresión tropical. La lluvia es buena, la lluvia es buena, la necesitábamos.